muy buenas qué locura de juego continuamos intentando conocer lo que pasó con el pintor y su familia y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale ya sólo nos queda la mitad hemos abierto 3 faltan otros 3 y el cuadro está a mitad también no se ve muy bien lo que va a crear al final vamos a seguir intentó a unar esfuerzos para recuperarse jesús acabas de comprar la mitad de los grandes almacenes cariño aún no sabes siquiera si va a ser niño o niña pues a lo mejor ni siquiera llegó a nacer puede que cuando estuviera embarazada es cuando se quemó en los grandes almacenes la puerta se abre ahí no puedo ir de ahí tampoco guía matrimonial niños en el matrimonio espera lo inesperado la magia paternal del día a día aquellos padres que esperen a su primer hijo y quieran crear un ambiente alegre y saludable y saludable para el bebé deben leer el nuevo libro de meli pierce molly pierce bueno no lo pone ahí en la no lo veo en el libro pídalo ya y recibirá un set gratuido de cintas motivadoras la fuerza necesaria volumen 1 y 2 vale y se lo lleva a veces debes estar a oscuras para ver significa que puede aparecer como antes alguna frase no ahí está o sea el camino es ese los otros dos puertas no ahí y ahora por aquí me está engañando o qué porque siempre es el mismo camino ah no ahora cambia y ahora qué puerta delirio esperanza por aquí ah volvió a aparecer una puerta de verdad por qué rosa esto ya lo habíamos visto déjala tranquila no pero la niña si nació entonces sí que nació incluso creció o sea no era un bebé porque si sabía dibujar ya debería tener unos cuantos años vale a ver no sé si podré entrar ahí o tendré que irme por el pasillo este bueno por aquí hay algo el primer trozo de lienzo voy a intentar acercarme a lo mejor me mata oh pero hay algo Dios soy tan idiota pensar que alguien como yo podría competir con alguien como tú en tu suplime belleza por siempre duradera e inmortal no sé a quién le está diciendo eso vale tenemos 2 de octubre amor mío a una sabiendad de que no has nacido ya siento tu presencia es alucinante no me puedo creer la suerte que tengo hace un año todo lo que tenía era talento y ambición ahora a pesar de todo tengo una carrera un esposo que me ama nunca fui una persona muy religiosa me imagino que lo que otros buscan en un sermón yo lo he encontrado perfeccionando mi arte pero ahora no puedo evitar sentir que hay algo más grande observándome una vez me dijeron que nunca alcanzaría el éxito en la música ahora las entradas de mis conciertos se agotan en las sales más prestigiosas del país también dijeron que tenía una personalidad difícil y que nunca encontraría a mi alma gemela y también se equivocaron por último un médico me dijo que nunca sería capaz de engendrar descendencia y aquí estás dentro de mí soy probablemente la mujer más feliz del mundo te quiero mucho vale tenemos esta puerta cerrada ni una llave no no era una llave aquí hay algo otro trozo de lienzo el segundo respecto a tu pregunta mi hermana dice que Ann Blackwood es una niñera extraordinaria por lo que vi se merece tal halago tu amigo y abogado James Jerome Thadde es una niñera ahí está ahí no puedo abrir la puerta ok ahora nada de irse del taller hasta que acabes ahí está la llave está la llave está la llave está la llave east under te ecu ¿Dónde? No tuve pecado ¿Dónde? ¡Locked! 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 Prenque en mí ¿hhhh? Otro trozo de lienzo, ya no me persigue, estará cerrada la puerta, apuesto, no, no está cerrada, pero ya no está aquí Ah, y esta también se puede ir, yo vine por ahí Vale, ahora están todas las puertas abiertas Y hay una línea que va, no sé si de esa puerta a esa o al revés, pero bueno, puedo, antes de entrar allí Puedo ver lo que hay aquí, se acaba de grabar, algo me dice que si esta puerta se cierra, no creo que pueda abrirla Ahí está, quizá tenía que haber entrado en las otras habitaciones antes ¿Puedo mover? No, no se mueve No sé si la puedo mover, pero ¿para qué? Ah, para ponerlo aquí al lado, que veo que... Ay, mira, se han desaparecido Tengo que recrear lo que pone el dibujo, o sea, lo que estaba antes aquí puesto Tengo que poner la mesa Hay que poner la mesa en el centro Pero ¿hacia dónde? Deja moverlo No, para otro lado Supongo que será en este lado donde hay que ponerlo No, no lo tendré, no, sí, ahí es en ese lado Porque está el cuadro, está ahí Y ahí está el cuadro Así que hay que poner la mesa debajo La lámpara no se puede mover Se puede encender y apagar Y ahí está encendida Así que hay que encenderla Y la mesa hasta ahí Pues ahí tiene que ir la mesa Ahí tendrá que ir la primera silla Y ya está Pero, ¿qué he conseguido con eso? No hay ningún objeto Ninguna carta No hay nada Vale, ha aparecido en otro sitio Eso es lo que ha pasado Me lo arrebataste, joder Mi regalo Hablando a nuestras espaldas Tuve que sacar las muñecas de su habitación Estaba volviéndose ridículo No puedes darle regalos Cuando te sientes culpable De aquello que te haga sentir culpable Ella necesita un padre No una distracción inútil Solo cuando le da la luz Es cuando aparecen Todas las pinturas Vale, ahí parece una niña Con un corazón Y ahí La línea amarilla Va desde el corazón Hasta su cabeza Va desde el Sí, desde el cuerpo Hasta su cabeza Mi amor ¿Puedes oírme? ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién estás jugando? Por ahí ¿Qué puedes ganar? Es hora de elegir un bando Es tan gracioso Me vuelves a ganar A veces me pregunto ¿Por qué me molesto siquiera? A mi pajarito le encantaba este juego Necesito algo de paz Y tranquilidad para trabajar Es mucho pedir Esta casa no es un parque Y el oso tiene esclavado Un tenedor en la cabeza Vale, por ahí no puedo ir Bueno, esta parte ya la hemos visto Por ahí no podía ir Eso tampoco Uy, algo se ha movido He sido yo Soy yo He visto algo Moverse detrás de la silla Con una mano Que estaba detrás de la silla Creo que sí Ahí Ha sido la muñeca esa La que estaba detrás de la silla ¿Te gusta, pajarito mío? Vale Lo compraremos Quedará bien en la chimenea ¿No crees, cariño? Si lo muevo así Sí Sí, funciona ¿No? ¡Suscríbete al canal! Sé que le encanta este juguete, pero no sé, tiene algo que me da escalofrío, quizás es la manera en la que juega con él, no es una niña feliz, y a veces eso se nota cuando juega, verlo me rompe el corazón. Ya, la verdad es que si el muñeco con el que jugaba la niña está igual que ahora, da mucha grima, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! No, eso parece que no se puede quitar. No. Vale, otro trozo de lienzo y falta uno. Cerrado. Lo siento. Lo siento. Ya, la puerta está abierta. Qué mal rollo, no sé si acercarme o no acercarme. Al menos, no me ha atacado ni nada. ¿Qué? Claro que cortarte el pelo no duele, pajarito. Lo siento. 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 supongo que la salida será esa por eso he despejado el camino pero si acaso sí, cerrado necesito un pincel tan suave como el pelo de un niño ¿de dónde ha salido eso? no es un juguete apropiado para ella ¿por qué? porque es un soldado vale, yo ahora estoy en otra parte, ¿no? ¿cuál de mis sueños debería perseguir? ahí empezamos repitiendo la misma zona y una otra vez vale, ahora he cambiado impostores peludos se ríen de mí mintiendo entre juguetes no se permiten juguetes siempre da al mismo sitio ¿por qué? uy el muñeco ha salido corriendo por ahí ¿por qué cuando ilumino ahí hay una sombra? ¿qué sombra es esa? ¿la sombra de qué? ¿dónde debería estar esa sombra ahí? ahí está el muñeco se fue ahora la que me ataca es la niña, ya verá ¡y no! ¡y no! ¡y no! ¡y no! ¡y no! Se supone que esto es gracioso, pero le falta un brazo. Si realmente puso a tu hija en peligro, entonces sí, es razonable despedirla. Pero quizá debería darle otra oportunidad. La señora Blackwood sabe cómo cuidar chiquillos. No, no más oportunidades, no más riesgos. Bueno, vale, tres caminos, pero no me da pista de cuál debería elegir o cuál no. Cerrado. Este está abierto, el ascensor está ahí. Realmente no había tres caminos, hay uno. No, no, no. Ay, mira, ahí está el muñeco. Mira, ahí está otra vez. Del amor a la locura, hombre detenido después de secuestrar a su propia hija. Hoy, un vecindario que normalmente, de lo más tranquilo, presenció una escena propia de un drama. Cuando los servicios sociales acompañados de policías armados salieron de la residencia de... quien sea, está tachado, antaño un famoso tintor que quedó viudo recientemente. Por lo visto, el hombre se coló en un centro de cuidados para niños de la ciudad y se marchó con una niña. Nuestras fuentes confirman que la niña es la hija del asaltante, quien previamente había perdido su custodia en un tribunal familiar. Tras numerosas negociaciones fallidas y temiendo que el hombre pudiera hacer daño a la chica, la policía ha irrumpido en el edificio y ha arrestado al sospechoso. Los testigos oculares declararon que mientras los paramédicos escoltaban a la niña, el hombre, aún esposado, cayó de rodillas mientras no dejaba de gritar, por favor, es lo único que me queda, un giro realmente trágico. Ah, entonces la madre murió antes que la niña. Si la niña está muerta, claro. Oof, por ahí va. ¿Qué es esto? Espera. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No, ahí vimos una pelota que, lo típico, iba a decir eso, que seguro que va a rodar. Lo típico de las películas de terror. ¡Gracias! ¡Gracias! Ve a un perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está otra vez! ¡Gracias! 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 Ahí viene. ¿Será la llave de esta habitación? Sí. Que asustó a una gata. Ah, había una vez un perro que asustó a una gata. Y esta es la llave de la puerta que hay un gato, ¿no? Y la loca esta volverá a estar aquí persiguiéndome. Y tengo que encontrar la puerta que hay un gato. Ahí viene. Ahí viene. Al estar abajo... Parece que aquí arriba no está. Trabajo. ¡Ay! La linterna se gastó. Aquí no. Aquí esto es una rata, no una gata. ¿Dónde estará la puerta esa? Esa. Esa es, ¿no? Sí, esa es la puerta. Y ahora será la llave de la rata, ¿no? Sí. Que podría haber matado a una rata. Vale, ahora hay que volver... Ahí está. Ahí está la loca. Ahora hay que volver a la habitación de la rata, que al menos sé... ¡Qué rápido venía! Mira, al menos sé que está en este... En esta planta, en este nivel. No sé dónde, pero sé que está en este nivel. No hay que subir. Me pilló. Me pilló. Vale, al menos sigo teniendo la llave, ¿no? Me he vuelto a pillar otra vez. Es que aparece... Esta vez va muy rápido, ¿eh? Antes no venía tan rápido. Y no le da tiempo al... Al farol a quemarla. Y aparece mucho más cerca, encima. Apenas me da tiempo, ¿eh? Don't look out. No. No. Ahí está, la habitación de la rata. Cerca del arbusto de arándano, junto al arroyo de esmeralda. Oh, hijos míos, sois tan tiernos, podría comeros ahora mismo. Sé un ejemplo, acabalo. Ahí no sé lo que he cogido. La llave de esto, la llave del carrusel este. Cuatro. Lo que pasa, a nuestra vida está listo. El ángel se libera. No, no, no. No no, no, no. Lesclar que surgió la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pincel era especial, como un pincel de pelo de caballo ¿Funcionará de verdad? ¡Suscríbete al canal! Ya estaba en mitad de camino y además no es algo que pueda dejar y olvidarme de ello así como así Y no hay nada Y ahí tampoco hay nada Vale, ya tengo el pincel, o sea que supongo que avanzaré Ah, van apareciendo más letras Más palabras A medida que avanzo en la historia van apareciendo más palabras de este texto Y al final Supongo que aparecerá todo Ya se va viendo lo que quiere pintar Otra más abierta Pero simplemente él no era suficiente Me llega del fondo de la botella El hastado maestro del cubismo Bebemos para llegar a la verdad Hasta que las formas se agudizan Me corto en los bordes rectangulares e infinitamente rectos de mi cristal Él se retira a su nido En el iris de mi ojo izquierdo En el iris de mi ojo izquierdo Es desesperado Ya no hay esperanza Ya no puedo más Están en las paredes Cerrado El arte cubista es una desgracia Dice El que sea El arte se basa en la belleza Escribe Tachado Pintor ampliamente reconocido por su talento desde hace unos años Esos pintores como suelen llamarse a sí mismos Han olvidado lo que es la belleza O simplemente han decidido insultarla Un mal gasto de pintura De talento y de tiempo Aquí está la llave De esta puerta Ay que mal rollo Ahí está esperando Si me acerco me matará Desaparece Desaparece ¡Suscríbete! ¿Hay esa luz que sale del suelo? ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¿A dónde? ¡Otra vez de vuelta! todavía no no sé si me han matado o es que esto es así la muerte, ¿dónde dice eso? aquí la muerte no es más que una capa me mataron entonces, ¿qué pasa? ¿qué tengo que hacer? vale, pero no puedo ah, por aquí ¿cómo cambia todo? la verdad es que la vuelta cambia ahí parece que hay un ojo tengo que impedir que se acerque el arte no consiste en observar consiste en utilizar todos tus sentidos cada parte de tu cuerpo es la única manera de entenderlo la única manera de eliminar la duda tirómanos aullantes el eco de los gritos nada no te tiene no caeré tan fácilmente todo lo que hago lo hago para dejar de pensar para detener las preguntas ¿de verdad es esta la casa que conozco? ¿dónde estoy? ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿qué hay detrás de mí? las preguntas son peores que cualquier cosa que pueda pasar pasa creo que me he saltado un trozo de lienzo porque este es el segundo cada error es un obstáculo Ahí va, por ahí va Por eso Joel que la persigue a ella No es raro que una vieja estrella se revele contra el sol que ilumina más que ella La verdad es que los cuadros de Ilegible han sido bastante sosos y convencionales desde hace muchos años No evocan sentimientos No dicen nada importante Como muchos son agradables a la vista El arte no debería ser agradable Debería cambiar el mundo Lo quise como nadie cuando se perdió a sí mismo No se callará el puto perro Yo también puedo hacer eso Estaba enfadada con todo el mundo Vale, esta se puede abrir Esta no La llave puede que esté aquí como siempre, ¿no? Ahí está la llave Dicen que una imagen vale más que mil palabras Esto es aplicable a muchas obras artísticas Pero a veces las palabras que vienen a la mente son difícilmente halagadoras Babyface es una pieza única Este cuadro atrae a decenas de entusiastas de la mediocridad Esto ya lo habíamos leído Esto ya lo habíamos leído Cuando de hecho es solo Es poco más que una atracción secundaria Esto ya lo leímos Este trozo de periódico Vale, pero ya tenemos la llave Me abandonaste No puedes tenerla Voy dando vueltas Y van apareciendo cosas Aquí hay una puerta Cerrada Cofre cerrado Y todas las puertas cerradas Ay, la sombra de la mujer Esta, a ver ¿Estás ahí o no estás ahí? No, solo es la sombra No lo entienden No lo ven Pobres infelices sin gusto El cofre está abierto 19 de julio A juzgar por el silencio que ha invadido nuestro hogar Puedo asegurar que, por fin, ha perdido el conocimiento Rodeado de botellas vacías y andrajosos trozos de lienzo Que se han convertido en sus sábanas preferidas Cada vez que se han convertido en sus sábanas preferidas Cada vez que pasa, rezo para que será la última vez Rezo fervorosamente, apasionadamente Dios nuestro que... De los cielos Déjale romperse la cabeza y que los sesos se espartan Déjale cortarse las venas con los cristales y que el líquido rojo fluya Déjale ahogarse en su propio vómito Para lograr yo la paz Si no lo haces un día, encontraré el valor para bajar las escaleras y acabar con él yo misma Tú, precisamente, debes saber que no es falta de voluntad lo que me impide hacerlo Amén Bueno, ahí no sabemos lo que dice, ¿verdad? No Vale, la mujer está ahí Esta está abierta, pero no sé si acercarme a ella No tenía que haberme acercado a ella A ver, esta puerta se abre ¿Si? ¿Si? Me va a pillar, no me va a dar tiempo Ah, pues si, si me dio tiempo ¿Si? 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 Que últimamente va muy rápido, eh Desaparece y aparece justo delante Vale, voy a pasar de ella Eh, novia Una puerta Ahora ¿Estás seguro de que estás segura aquí? ¿Crees que estás a salvo aquí? Respirar hondo Recuerda, eres un profesional Tan solo son los primeros trazos Después, ya vas solo ¿Dónde está la dificultad? Cuando estás en el hombro ¿Qué es tan difícil? Preparate Vale, si apagó las luces, ¿pasa algo? Ahí hay una llave La mujer, creo que viene la mujer ¿Me ha matado? Creo que me ha matado otra vez Ya no sé, ¿o no? A veces no sé qué hacer en este juego No, no me ha matado Creo que he aparecido en otro sitio Ah, en el mismo sitio En la misma habitación La misma Ahora puedo salir Otra vez el ascensor Ahora que es para abajo Para arriba Con el óleo La textura Lo es todo Te encantará No lo dudo Así que nuestro acuerdo Aunque haya sido fructífero Debe terminar Buscamos a alguien Que entienda el arte moderno Un poco mejor Alguien capaz de conectar con él Y usted, caballero Parece que ya no es quien necesitamos Sus reacciones A otras opiniones Y cartas de nuestros lectores Nos han llevado a acabar Con nuestra colaboración Un cordial saludo Y no dice quién Pero será el Su agente seguro Vale, hay otra llave ahí Lo odia Todo el mundo lo odia Tengo que hacer Tengo que hacer Una obra perfecta Si le da la luz Hay una huella De una mano ahí Creo que me he saltado Varios lienzos Varios trozos Esa es una buena pregunta Peter De hecho Es una confusión muy común Algunos creen Que tan solo se trata De echarle pintura al lianzo Pero están equivocados Creo que todos los detalles Han de estar en la mente Del artista Antes siquiera De dar la primera pincelada El proceso como tal Es seguir los pasos preconcebidos En vez de volverte loco Con el pincel Siempre lo he visto Como un ritual Un ritual Suena siniestro No necesariamente No necesariamente Aunque tengo que admitir Que si conlleva Ciertos riesgos Para poder crear El artista Debe primero Descomponerse Metafóricamente hablando Por supuesto Si el artista La consigue Lo que muchos ven Como simples herramientas Se convertirán En complementos Imprescindibles De su ascenso Artefactos sagrados Yo no iría tan lejos El arte normalmente Es bello Pero el proceso Que hay detrás Raramente lo es Tengo que empezar a practicar No me importa Lo que piense sobre ello No soy yo misma Sin mi música Ay, la loca ¿Ves? Siempre hace lo mismo Sale disparada Y me mata No me da tiempo Vale, a ver si esta vez Que estoy más atento No mires atrás Ay, por eso me mata Dice, no mires atrás Si me doy la vuelta Aparece y me mata Entonces no voy a mirar Para atrás Seguiré para adelante Y lo mismo Dice, no mires atrás Voy a encender las luces Vale, al encender Todas las velas Se ha ido la sombra Reptadores del suelo Trampas en él Devoran mi pie Miedo a caminar Ah, pues mira Creía que el anterior lenzo Era el último Pero no Pero creo que me van a faltar dos Chop Chop Esto está cerrado Todo mío está cerrado Así que La salida Tiene que estar aquí ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Vale, ya no puedo tirar más de la cadena Así que eso está hecho Ah, esto se ha abierto Acábalo o muere en el intento Acábalo No dejes que la duda te consuma Otra vez, ya está aquí ¿Dónde estás? Vale, creo que voy a tener que ir buscando Las ruedas tentadas estas Para colocarlas Una y dos ruedas ¿De ayuna? Qué gracia la tía, eh Vale, voy a seguir La línea verde A ver si me llevan a otra rueda ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete! Ahí está la otra Vale, para el que no sé dónde está soy yo, ¿eh? Ya no sé cómo llegar al principio No, a mí no me engancha A mí no me engancha No sé cómo llegar al principio Aquí, aquí, aquí A ver, me la voy a cargar una vez más ¡Gracias! ¡No voy a cargar! ¡No voy a cargar! Tú eres tan cruel. El arte no consiste en observar. Consiste en utilizar todos tus sentidos, cada parte de tu cuerpo. Es la única manera de entenderlo, la única manera de eliminar la duda. No sé dónde está el teléfono ese. Pues mira dónde está el teléfono. Ahora voy primero. Voy a ver si he acabado con esta habitación. Sí, yo creo que sí. Háblame, ¿por qué no me hablas? Vale, usar. Vale, hay que mover así y elegir y mantener para marcar. Vale, hay que marcar un número. No sé cuál. Ahí está. 3-6-3. 2-3. No sé isto. 2-3. 1-0. 3-1. 5-3. ¿Puedo ir ya? No. Ah, mira. Por aquí. Solo yo puedo ayudarle. Solo yo puedo ayudarle. Ahí está el teléfono. Lo prometiste. Ya está. Tengo que volver a marcar otro número, me parece. Ahí está el número. Lo acabo de ver. Es... 8, 5... No sé si es un 3 al final o un 8. A ver. Voy a probar 8, 5, 3. Sí. 8, 5, 3. Sí. Y esta es la muñeca. Y está el teléfono. Y esta puerta está cerrada. Esto no soluciona nada. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Otro número, supongo. 5, hay 8, 5... Uy, ¿cuántos números hay? Se supone que tienen que ser 3, ¿no? 8, 5, 3, 1, 4. Pero hay que ponerlos todos. A ver. No, espera. Yo creo que la he liado bien. No, espera. Yo creo que la he liado bien. Voy a probar otra vez. El número es ese. 8, 5, 3, 1, 4. No sé si el 1 a este le doy dos veces. ¿Ves? Cuando lo dejo pulsado... Y es difícil, ¿eh? Ay, le da mal de una vez. Bueno, lo mejor es que no son todos los números. Hay que elegir alguno especial. Ah, espérate, espérate. Porque aquí había 3 cuadros. Y seguramente allí estarán replicados estos 3 cuadros. Y son los 3 números. A ver, tenemos... Este que está aquí. ¿Está repetido? Sí, es un 3. El de la mujer es un 5. Y ese que está ahí es un 4. 3, 5, 4. Es lo que hay que poner. Es lo que hay que poner. Vale, y ahora estará abierta esta puerta. Bueno. ¡Vamos! ¿Y ahora? Solo me queda tirar. ¿Dónde está el teléfono? Te mereces esto. Todo esto. Hay un dedo ahí. Necesitaba algo para añadir los... ¿Cómo decirlo? Toques finales. Un dedo. Necesitaba un dedo. Lo amputé. Era más fácil que amputar una pierna. Me dormí. Casi lo quemó. ¿Lo lograré? A mi pajarillo le encantaba este juego. Sí, esto ya lo hemos visto, pero... Ah, vale. Va dejando... Los objetos que he ido recogiendo los va dejando por aquí. Todo esto son los objetos que he ido recogiendo. Y esta es... Ha vuelto a caer. Y suena el ruido mucho más tarde. La puerta es esta. ¿Y por qué está ahora en el suelo? Vale, otro más. Falta uno. Al final, lo que necesitaba era centrarse. Tenía que acabarlo. En cualquier caso, como tu abogado, te aconsejo abstenerte de cualquier acción imprudente. En otras palabras, no hagas nada estúpido. Aún tenemos la posibilidad de ganar esto. Lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores marrones que tú. No empeores las cosas. Túmbate un rato y déjame apelar al orden judicial. Este funcionario definitivamente va por ti. Podemos usar eso a nuestro favor. Describirte como víctima del sistema. Un marido de luto. Un lapso de razonamiento. Un burócrata demasiado entusiasta. Confía en mí. Esta es nuestra mejor opción. Considéralo por lo que has pasado últimamente. Diría que tenemos un 50% de posibilidades de salir de esta. Pero no sé si sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto más gara. No más arrebatos ni divagaciones. Mejor aún, no aparezcas en público. Aún puedes conseguir a tu hija, supongo que... Hogar, dulce hogar. Cuando empiezas a latirle el corazón es que... Ah, es por esto. Hay algo cerca. Invitación. Querido y asqueroso traidor. Ven. Ven. Me diste la espalda cuando te necesitaba. Pero nos preocuparemos de eso después. Ahora ten tu premio. Debemos partir. El último espectáculo de una pareja medio muerta. Un festín para el oído y la vista. Un último espectáculo de una pareja medio muerta. Un buen espectáculo. Un festín para tus oídos y ojos. Auditorio está listo. Ya está listo el auditorio. Y por aquí está la cerrada la puerta. Delirios. Pues no, no está cerrada. Nuestra cubertería más preciada. Junio. No olvides. No olvides que... Acaba. Solo un poco más y estará acabado. Nada me impedirá acabarlo. Simplemente acabalo. Otra vez. Finish. Acábalo, acábalo, acábalo. Recomponte y acábalo. Vale, hay algo aquí. El primer trozo de lienzo. Este no me lo he saltado. No me lo he salto. ¿No me lo he saltado? No me lo he saltado. Yo. ¿No? Entre y many minas. Los saltos. Trr. Y desinteres. Están vigilando Bien, solo una lata más y estará listo Mírate, ¿quién es un chico muerto? ¿Quién es un chico muerto? Tú lo eres Cada vez está peor Vale, segundo trozo del lienzo ¿Te importaría explicarme esto? Sé lo que es, ¿te importaría decirme cómo llegó a mi taller? Deja de mentir Ambos sabemos que no puede haber llegado aquí por sí solo Y se ha quedado con la rata muerta Vale, este no es el cuadro del principio, sí ¿Será este el que le ofreció ayuda a la escritora? Anidé en su vacío Ay, no me digas que está otra vez aquí la loca Ay, no, está abierto Ahí estás ¿Están? code ¿Es un chico muerta? Ángel Dé snea Quás Bien, pueda Quás 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 Guás ут Quás Quás Guás Quás 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 Si tengo que matar para poder trabajar, lo haré Tengo que acabarlo Esto está abierto Pero por allí también se puede ir Voy a entrar ahí Tienes que verlo No estará acabado hasta que lo veas Crear es abrazar el caos Y el caos es oscuridad Cálido, suave, envolvente Él lo entendió al final Lo harás tú ¿Qué música deberíamos elegir para la exhibición? ¿Un vals? ¿Una marcha? No, un requiem No debería limitar mi arte al taller El mundo es mi lienzo La obra nunca acaba Ya hay algo escondido Ahí Otro trozo El tercero Vale, aquí terminé Así Sí Está todo Veo la manera en la que me mira ¿Estás seguro de que acabarás este encargo? Pregunta ella con la duda en sus ojos A veces solo quiero... Y ahí se acaba Cada error Es un obstáculo otra vez Otra vez está aquí Ha vuelto Ahí estás La puerta estaba cerrada Seguro Ah, pues no Qué raro A lo mejor había algo interesante allí Me he ido demasiado rápido ¿Tienes capaz de perdonar? Suelta Suelta Otra vez el cuadro El mismo Esto no está bien Fuiste tú quien trajo el caos Para encontrar la grandeza Para encontrarme a mí Debes abrazar el caos Si me subo ahí me caeré Pero tendré que tirarme Ya verás como a lo mejor tengo que tirarme Ah, pues no Está abierta Yo pensaba que estaría cerrada Una foto De la casa ¿Por qué no me contestas? Necesito algo Cualquier cosa Unas notas viejas bastarían Sé que estás muerta Pero ambos sabemos Que te has ido Que no te has ido Sin ti esto no acabará Se lleva el reloj Todos estos objetos Ya los habíamos visto antes Pero no se los llevaba Antes no se los llevaba Y ahora sí ¿Acaso merece la pena? La deliciosa desesperación Tú también la sientes ¿Verdad? ¿Por qué no me ayudas? Eres un monstruo Asúmete Me perteneces Crecimiento de la alimaña El cáncer de la casa Olor nauseamundo Oh Dios Los sonidos Ya sabes Incluso siendo mi rival Y la fuente De toda mi tristeza Eres la única persona Con la que aún puedo hablar La única persona Que me escucha No estoy segura De si es divertido O sencillamente patético Probablemente las dos cosas Vale Cuarto lienzo Cuarto trozo Mimos inquietantes Top, top, top No voy a abrir Solo quedó la ropa El hombre rata Este es muy raro Es que el juego entero Es muy raro Hola princesita ¿Qué? Esto es la medicina de papá Sí, el whisky Es la medicina de papá Noviembre Creo que debería estar feliz ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa Creo que lo es Sé que lo es Pero es como Que no puedo mirarla Sin sentir asco Solía tener Un cariñoso esposo Encantador Sensible Ahora Lo único que veo Es un hombre extraño Que solo se preocupa Por sus cuadros Como si importase Nada de esto Tiene sentido La música Solía ayudarte Pero ya no No me la Lo para No me la 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 Solo Otra vez está aquí, qué pesada es Ahí se gasta A ver, a ver A ver No sé qué tengo que hacer No sé que la loca esta me persigue A ver, es que hago eso, los cuadros desaparecen Ahí está No sé, no sé, no sé Ahora se ha abierto esto El baño Nada, lo único que puedo hacer es intentar abrir de nuevo A ver si esto no puede abrir Pues... ¿Por qué tardas tanto? Abre la puta puerta Tengo que irme, abre ¿Qué diablos? No No, no, no ¿Qué has hecho? Ah, se suicida Se suicida la mujer Al final lo deduje Y es todo gracias a ti Me has enseñado que no hay otra forma Incluso ahora tu triste sonrisa confirma lo que debería haber sido obvio No volveremos a hablar Estando cerrado Vale, aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo O no No, este es un sitio distinto Este parece como que se ahoga No puedo hacer nada Vale, ahora las cosas han cambiado ¿Qué es eso? ¿Un tarro con... con qué? Al final alguien tuvo que ser testigo No podía mirar a mi propia obra El arte y el artista necesitan una audiencia El ojo crítico de las cosas es un ojo Sabía que tenía que hacer Lo saqué Lo extraje como si fuera helado Me sentí como un carnicero Un monstruo Al menos iba a salir algo bonito de toda esta porquería Se sacó un ojo Vale, ahora sí puedo salir Y avanzar con el cuadro Y avanzar con el cuadro Ya no tengo la luz Duele Ah, está cerrado Si no fuese por las malditas ratas Hubiera visto señales Lo sabía, lo sabía Es todo culpa tuya ¿Pueden verme? Y volvemos otra vez al despacho Pero simplemente era demasiado Tú alejándote Mi arte fallándome Los portadores de la plaga Persiguiéndome en mis pesadillas ¿De verdad eres tan débil? Simplemente esas no eran condiciones para que vieran a él Con esos malditos impostores peludos por todos lados ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo hay cenizas y ratas Prefiriría irme como una luz gloriosa Antes que pudrirme lentamente día a día Como tú Apágalo Apágalo No importa Quizá deberíamos haber combatido el fuego con fuego Quizá esos malditos bichos de los cuadros se hubieran marchado El fuego letal No puedes recordar No puedes recordar Los rasguños en las paredes Los gruñidos La corrupción que trajeron Nos devoraron vivos Nos destruiste El fuego ¿Qué dirás de ello? ¿Cómo acabará su historia? Vale, están todas abiertas ahora A ver cómo acaba esto Ah, y lo va a borrar Porque hay una mano con una especie de paño Va a borrar el cuadro A ver qué dice esto Ahora está entero Antes de... No, esto está mal escrito Antes te odiaba Ya no Creo que incluso ahora, después de todo Puede que aún te hagan ¿Ves? Al fin lo comprendí Sé cómo debes sentirte Perdido, solo Me ha costado, pero finalmente lo comprendí Incluso con nosotros Siempre has estado solo Lo veo como la parte esencial de tu ser Pero incluso para ti Aún hay un modo Un modo de volver atrás La única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste Acábalo Aunque solo sea por ti Y bueno, esto está Todo lo que me ha faltado Cosas por llevarme Pero bueno Sí, eso es Ah, pues lo pintas No lo borras Ahora lo veo Toda esa miseria Todo ese sufrimiento No había otra forma Y valió la pena Perfección Inmortalidad Inmortalidad Vale, volvemos con la escritora Estaba acabado Él lo acabó ¿O no? ¿O no? Creo que al final Él comprendió Que no se podía hacer arte de verdad Sin fisuras Sin roturas Y sin dolor No sé qué pasó No sé qué pasó exactamente No sé qué pasó exactamente Sé que eso ocurrió Y entonces Puede que estuviera bajo los efectos de algo O que viera a mi musa Y tuviera una charla con ella Alguien me llamó después Pero no tenía tiempo para entretenerme Sabía lo que tenía que escribir El bloqueo había desaparecido Por fin sabía cómo terminar este libro Mi paladar saciado Mi nariz estimulada Mi persona venerada Nunca fue cierto, ¿verdad? Incluso antes de las deudas Y la desesperación Cuando el libro se convirtió en un éxito Ya sabía lo que había perdido Sabía a quién me había arrebatado Diez años es mucho tiempo Para que una persona caiga Toque fondo Lo explore Y encuentre los secretos más oscuros De su profesión Pienso volver Ah, mira, hay una foto Y decía Puedo llamar por teléfono Pero no Bastardos No, sí que puedo llamar por teléfono Ahora lo intento ¿Es esto? Oh, Dios mío ¿Cómo? Supongo que acabaron aquí Después de que el barco se hundiera Pero Hay algo detrás atascando la puerta Querida La que sea A pesar de nuestro recordatorio La cantidad indicada arriba Aún no se ha pagado Lamentamos informarle De que al menos El pago Se reciba Antes del Tal día El asunto Se comunicará A la agencia De cobro de deudas Todavía no entiendo Por qué hay cosas tachadas Que no se pueden leer Los nombres no se leen Casi ninguno A algunas fechas tampoco Mira He traído su vino favorito Pensé que sería apropiado Creo que siempre amé Lo rota que estás ¿Te puedo llamar? Te he probado de mierda ¿Cómo te atreves? No entiendo ¿Qué está pasando? Hola Siempre puedo saber De alguno de nuestros clientes Devuélveme Me temo que eso no es posible Por el momento ¿Sabes dónde estoy desgraciado? Estoy en tu querido faro Sí Estoy al tanto de eso No me interrumpas Estoy en el faro Y sé cómo herir A tu adorada reina Sé cómo romper el paro Así que O me traes de vuelta O te mostraré Lo que puedo hacer Con las palabras Se lo advertiré Es un esfuerzo inútil No me importa una mierda Tus advertencias Lo destruiré Y lo recuperaré Escribiré mi propia historia No entiendo Qué está pasando ¿Ha pasado algo? Entre la última historia De la escritora Y esto Y no sé el qué Vale Esto ya lo hemos bien visto No sé qué está pasando Quizá en el fondo De su corazón Deseaba estar con ellas Con cualquiera Que no fuese el mismo El generador Está apagado Y ella ni siquiera Lo quiere encender ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Esto es el DLC Este es el DLC del primer juego Y creo que es lo que hay que hacer ¿No? Porque es que no No veo nada más Quería darte las gracias Por este libro He estado teniendo dificultades Por mi vocación Vocación de artista Y leer acerca de las dificultades De el que sea Me ha ayudado enormemente A tomar una decisión Vale Yo creo que Esta historia Creía que me tenías Pues Bueno Pues adivina Puedo escribir sin ti Siempre pude Y las ratas Están enfadando ¿No? Y el cuadro desaparecido Ahí está aquí Y hay que ir descorgando Cada vez que lo veo O volví a desaparecer Y el cuadro desaparecido Vaya Ya no puedo No puedo volver al DLC Por alguna razón Lo añadiré después Supongo Habrá que sentarnos Poderse escribir No Ay mira Ahí está Vale Puede ser que el DLC Ah mira Y también puedo Hacer esto De Final Note Yo creo que son Dos DLCs que hay Y puede ser Que expliquen Todo lo que está pasando Estaba ya Leído Estaba ya leído Además T Lucko Es Estaba ya Haz Tuckings no sé no se me ocurre otra cosa que activar los los dlc o el final no sé qué hacer primero creo que esto de aquí es el final del juego y esto de aquí es un dlc vamos a probar con el dlc primero que quizás explique algo de la situación actual no podrás volver al faro hasta que acabes no 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 no